El fútbol me regaló conocer personas increíbles como mi segundo padre que es mi empresario, para mí eso es algo importante porque él fue un gran apoyo en mí hasta ahorita, he sido con él desde que tenía 15 años y el apoyo que tengo que dar es incondicional y eso lo valoro demasiado, me ha regalado esto que ves, la casa de mi madre, que fue un sueño de mi madre que se lo pude cumplir cuando recibí mi primer sueldo y eso para mí vale mucho. ¿Esa fue tu mayor ilusión, darle a tu madre una casa? Sí, sí, fue mi mayor ilusión. Ahora, Raúl González lo ves más como un padre que como un empresario, digamos. Sí, por supuesto. Un padre, un hermano, un amigo, para mí es todo, ¿no? ¿Qué vio en ti de un inicio? ¿Cómo recuerdas esa primera relación? Eh, como me dijo él, vio las cualidades que tenía, aparte del ser humano que yo era, ¿no? De chiquito siempre he sido un poco introvertido pero tímido a la vez, ¿me entiendes? Entonces él cuando me conoció, de una sabía, ¿no? cómo era y hasta ahorita sigo siendo igual, ¿no? ¿Y de saque te lleva al PSV? Y de saque sí, sí, sí. Bueno, tenía otras propuestas pero lo del PSV era una gran vitrina en ese momento y decidimos ir al PSV, ¿no? ¿Hablamos de Raúl González, o no? Sí. ¿Sigamos igualito? Sí, no, el otro de Raúl González blanco, el goleador, el otro del cojo, el otro porque no juega nada, es más malo. Increíble que se haga igual. Increíble que se haga, esos son los nombres nomás porque jugando es más malo, eso sí te lo voy a decir, es malísimo, Juan. Como un padre para ti. Como un padre para mí, sí.